Le dicen bebé y es una bebesota Niña fresa y eso se le nota En todo el ancro la llenan de rosa A esa gatita le gusta el mambo y que la consientan Quiero olvidarse del cabrón que no valora Que está con ella y a la vez con otra Y en la disco suena la canción que baila esa nena Baila sola y si supiera que ella es soltera Lo siento bebé Le dedico su ex al que no le supo querer Ese huella cae en vento y es noche la que está La nena brilla y no llega al bafón Aunque llore el corazón Dímelo aquí Y eso sí Mejor sola que mal acompañada, nenita Dímelo, babita Sigue brillando y sigue bailando esa bebesota Pide delante a mi derecha en don Y es un alivio pa' su corazón Aquí el mundo re de nada la tumba y ella es consciente Sabe que va a llegar alguien mucho mejor Aquí nada que anda con depresión Y en la disco suena la canción que baila esa nena Baila sola y si supiera que ella es soltera Lo siento bebé Le dedico su ex al que no la supo querer Ese huella cae en cuento y es noche de fiesta La nena brilla y no llega el bajón Aunque llora el corazón